Nuestro móvil del barrio de Saavedra, llegó Roberto Lavagna, entregó los documentos y estamos con esta cobertura en el momento del voto de Lavagna. ¿Está Javier Lozano ahí en el lugar? No, seguramente nos va a estar escuchando en un ratito. Lavagna que tenía previsto, ¿eh? Un voto para esta hora, voto temprano, ya lo había hecho en la oportunidad de las PASO. Un cuarto oscuro que es en realidad un tionco, no es tan oscuro. Pobre. Ahí nomás, ahí atrás. Poca intimidad. Sí, además para la cantidad de gente, porque normalmente no hay nada. No, claro. Hay un montón de medios, un montón de curiosos, gente sacando fotos también. Bueno, ahí se está viniendo. 58.50 la mesa, siempre para los de mañana. Tienen que jugar un numerito. 56, yo le hice, bueno, tengo problemas de vista por ahí, Santi, ¿eh? Está en el epifil que pongan los pesitos. Sí. Igual es el 50, seguro. Bueno, ahí viene con su voto Roberto Lavagna. Está Javier Lozano, así en Saavedra. Javi. Casi se cae la urna. Ahí va el voto de Lavagna. La firma en el padrón. Y listo, un trámite rápido. Para Roberto Lavagna, que está votando en Saavedra. Vieron que a las 9 de la noche iban a estar los resultados, así que esperemos que efectivamente sea así. ¿Cómo ha arrancado su día? ¿Cómo continúa su día? Ah, mi día continúa en mi casa con mi familia, viene toda la familia a comer. Y después a la tarde, no sé, 8 de la noche, una cosa por el destino. Ahí surge la gran pregunta, Lavagna. ¿Serán pastas frescas o pastas rellenas? Es una mezcla. Es una pasta rellena para los grandes y fideos, porque piden fideos para los chicos. Ojo, porque la pasta rellena da más sueño. Puede ser, pero no viene a ver. ¿Qué va a pasar el día después, el 28? ¿Cómo va a estar la economía? Esperemos que todo sea en calma. Después veremos. ¿Qué expectativas tiene, Roberto? ¿En qué sentido? ¿En el electoral? Bueno, pero si es el día de la elección, mire, ¿cuántas nos quedan? Nos quedan 8 horas, esperamos 8 horas y tenemos los números. ¿Usted cree que el caudal de votos se va a cruzar de agosto a esta parte? Veremos, veremos, veremos. La verdad que no sé, esas cosas son difíciles de prever. Ustedes vieron que fue muy difícil de prever el comisión de las PASO, así que tranquilos. La verdad que no sé, esas cosas son difíciles de prever.